Gente, esto es un regaño, ¿vale? Yo siento feo, la verdad, porque soy una persona de corazón de pollo, pero las cosas como son, así tiene que ser. El regaño no es para ustedes, pero es una queja. Chicos, yo, Crystal Molly, les he dado el permiso de que quien quisiera puede subir videos míos, ya sea en YouTube, en TikTok, en Instagram, en donde quiera, mientras la cuenta diga que es de fans, ¿ok? Incluso en YouTube hay cuentas que suben, que tienen más reproducciones que mi misma cuenta principal, y algo que ya no me está gustando son dos cosas. La primera, en TikTok y Reel sí pueden subir lo que quieran, no pasa nada, pero les quiero pedir un favor, esto es un primero un favor, a los que suben contenido en YouTube, sea Tetoli Clips o la otra página que se llama Molly Updates, o quien sea, páginas de YouTube. Por favor, gente, les pido que por lo menos, esto es un favor que yo les pido de corazón, por lo menos suban las cosas del stream que estoy haciendo ahorita, aunque sea un día después. Les voy a decir porque estoy tratando de crecer mi cuenta de YouTube principal, y la verdad es que, honestamente, me están apoyando, pero al mismo tiempo afectando, ¿saben? Porque pues dan visibilidad a mi imagen, sí, yo sé, pero aún así, yo, o sea, me afectan en el hecho de que siempre que estoy haciendo stream, en pleno stream, me sorprende como ya están subiendo las cosas, de lo que está pasando, porque no las suben ni siquiera editadas, o sea, nada más van recortando el pedazo y lo suben, y hacen una miniatura muy, este... Muy bien elaborada, lo único que le ponen es a la miniatura y lo demás está ahí recortado, y ya con eso la gente va directo a ese canal. Y yo lo que quisiera es que se esperen por lo menos uno o dos días para empezar a subir ya el contenido, si quieren el resubido del stream completo, pero esa va a ser la regla. Por favor, si quieren subir mi contenido en YouTube específicamente, si quieren subir Reels o TikTok en el mismo momento, no pasa nada, eso yo les doy permiso porque ni siquiera tengo TikTok. Instagram sí, sí tengo Reels y eso, pero TikTok no tengo, apenas lo voy a hacer. Pero por favor, a los que van a subir videos así de YouTube, les pido que se esperen por lo menos uno o dos días, porque quiero que mis editores, que yo les estoy pagando, que por favor les den prioridad a la cuenta de YouTube. Que es a la que... Aquí pónmelo, amiga. Que le den prioridad a la cuenta de YouTube, que es la que yo quiero que crezca. Y a todos los que están aquí, espero que apoyen la cuenta de YouTube, me gustaría. Si gustan, claro, no es de a fuerzas, y pues con un comentario, un like y otra cosa. Ok, la otra cosa que quiero decirles, chicos, ni yo misma, ni yo, Crystal Molly, que es la que usan su imagen, he hecho este tipo de cosas. Yo no he reportado a ningún canal de YouTube para tirarle por copyright un video y una cuenta, la cuenta de Crystal Molly Updates fue a tirarle por derecho de imagen un video a la cuenta de Tectolic Clips. Y eso no está bien. Esa no es. A ver, cuéntame bien el de ese. Dosis diaria, perdón. Dosis diaria. El de dosis diaria de Crystal Molly, dosis diaria le fue a tirar un video a Tectolic Clips, como si dosis diaria fuera la página principal. Y no es así. Mi página principal, este... Es la de Crystal Molly, nada más así. O sea, chicos, miren, les voy a enseñar. Vean, Crystal Molly. Mi página principal es esta, que por cierto, si apoyan el video que acabamos, los videos que estamos subiendo, vean, o sea, tienen bien poquitas reproducciones. Y tienen más reproducciones los otros videos como dosis diaria de Crystal Molly, porque al final de cuentas los suben en el mero momento lo que está pasando. Ay, Dios mío. Los suben en el mero momento lo que está pasando. Igual este Tectolic Clips. O sea, vean, por ejemplo, el video que le tiraron a Tectolic Clips fue un video que... No me acuerdo quién subió el video del recién... O sea, literal, apenas mis editores estaban haciendo el video del Poppy Playtime. Fue el de Poppy Playtime. Mis editores apenas lo estaban editando y Tectolic Clips ya había subido todo el video de Poppy Playtime. Bien, ojo, ¿no? No les estoy reclamando porque yo no les había puesto un alto en ese aspecto, ¿vale? Yo no les había dicho que no podían subir videos después de cierto tiempo o así. Pero por favor, ahorita sí les pido de favor tratar de que le demos prioridad a mi cuenta de YouTube y que todo mi contenido lo suban por lo menos dos días después, ¿vale? Porque al final de cuentas están monetizando con mi imagen, cosa que yo ni siquiera les he pedido el dinero. No me acuerdo qué cuenta fue que me dijo, mira, esto es lo que me ha llegado de los videos de YouTube y así, porque sí les llegan dinero y yo les he dicho, no te preocupes, quédate con el dinero. Yo no tengo ningún problema. Muchas gracias por ayudarme a subir contenido mío. Pero ahorita sí quiero que se le dé más prioridad a la mía, a la de YouTube, ¿vale? Eso es lo que quiero, por favor. Y otras cuentas, otras cuentas, por favor, no... ¿Cómo se dice? No reporten otro... Más bien, no se reporten entre ustedes cuentas de fans, porque al final de cuentas la imagen es mía y ni yo misma me he puesto pesada ni mamona. De verdad, yo les estoy dando el permiso, pero no está padre que hagan eso. De verdad, o sea, ¿por qué se reportan entre ustedes si... O sea, se supone que todas somos una comunidad. No estamos peleando por qué cuenta de fans es mejor que la otra o cuál va a crecer más. Si al final de cuentas se supone que todos somos una misma comunidad. O sea, somos crystals, nos tenemos que apoyar. O sea, de verdad, no es de que envidia hacia quién o qué. O sea, no, gente. Eh... Dicen... Miren, ¿saben qué? Si fue la cuenta o no la de... Dosis diaria de Crystal Molly que lo reportó. Quien lo haya reportado, ya pasó. Necesito que, por favor, esta sí fue. Ok, bueno, lo que haya pasado, si fue, ya pasó. Ahorita le estoy diciendo, si vuelve a pasar otra de este tipo de cosas, con la pena, aunque me estén ayudando mucho, le vamos a tener que tirar directamente el canal. De verdad. Es como una advertencia esto. Perdón, aunque me apoyen con mi imagen y todo eso, al final de cuentas es como un apoyo, pero también... también un bajo hacia mi cuenta. No sé cómo explicarlo. Es como que apoyo, pero también me afecta. Entonces, ahorita, vamos a ir directo a mi cuenta de YouTube. ¿Vale? Solo, por favor, los videos para... para apoyar a los nuevos chicos que... que este... que entraron en el concurso de edición, chicos, que están haciendo un buen esfuerzo por subir videos casi diario. De verdad. Están haciendo muy buen esfuerzo subiendo sus nuevos videos, los que ganaron para entrar como editores y todo eso. Entonces... No está bien. No está bien. Ok, voy a reactivar las alertas por si alguien quiere... este... escribir. Más bien, opinar algo. Espero que no opinen cosas sin insultar a nadie. Les vuelvo a repetir, no tienen que insultar a nadie porque yo misma les di el permiso de que subieran este... de que subieran cosas de... de mí. Si... dicen... Mira, mira clips, ahí está el contexto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y cuál es el video? ¿Cuál es el contexto? Hoy. ¿Estoy en clips? Dicen... Ya borró el canal dosis diaria. Ahí es que ven. ¿Ven? Es que miren. Yo quedo... Sí, ya lo borró. Yo quedo como una... Al final de cuentas, ¿cómo explicarlo? Yo estoy quedando ahora como una persona mala. ¿Sí me explico? Cuando no estoy haciendo nada mal. Yo siempre le he agradecido a dosis diaria y ahora quedo como la tirana o algo así, ¿saben? Y no está bien. Yo solo estoy tratando de... O sea, le estoy tratando de decir hay que... Solo quiero crecer un poco más en mi canal. Porque... Pues al final de cuentas yo todos los días soy la que está aquí creando el contenido. pagándole a mi gente, a editores para que... Pues tengan trabajo y aparte crezcan como personas en su vida y tener pues contenido en nuestro canal siempre que haya movimiento en nuestras redes sociales. Yo, a varios de los que están editando que tienen cuentas de fans, yo los he tratado de contactar para que trabajen para mí pagándoles y me dicen que no. Entonces eso ya no depende de mí. Otra cosa, quiero también... Esto es como que... ¿Cómo decirlo? Para los que gusten meterse en Twitter hay una cuenta que se llama Crystal Moly Updates. Esa cuenta, de verdad, los que gusten pueden seguirla. Está increíble, de verdad, ¿eh? Sube todo. Sube hasta las historias... Dicen. Si ocupas ayuda en decir sobre Tettoli, me dice si te ayudo porque ya armaron un pedo de las cristals. Es que no me entendiste pero no digas... Ah, ok. Ah... A ver... Espérenme tantito. Hola, Deni. Moly, la gente se hace. Lucran con tu imagen. No te disculpes, no es tu culpa. Te apoyamos siempre. Ah, ok. Bueno, gente. Miren. Podrías hacer lo que dice, perrito. Lo de subir contenido exclusivo a IT. Ok. A YouTube. No, espérense. Miren, ahí va. La conclusión es esta. No, no le tiren hate ni a Dosis Diaria ni a Tettoli Clips. ¿Vale? Tettoli Clips y Dosis Diaria ambas tenían la autorización de subir cosas pero ahora a todas las cuentas de fans la regla va a ser que no pueden subir cosas hasta después por lo menos de un día y medio o dos días para que mis editores puedan hacer sus videos. ¿Vale? No le tiren hate porque a ni uno de ellos porque esas personas lo están tratando de hacer para... Ya no hay cuentas. Puta, ahora quedé como... Ay, Dios mío. Ok. Ok, ya no hay Dosis Diaria ya no hay este... Cristal Moli tu puta madre. Bueno. No pasa nada. ¿Cuándo actualizaste tu pelo? Ayer. Bueno. Eh... Vuelvo a repetir personalmente yo no hice nada malo. Los que gustan apoyar el... apoyar el canal principal pues está bien. No pasa nada. Muchas gracias. Y... Pues nada. Es eso, gente. Es simplemente... Hasta la Reverse subió ya un video con la llamada de broma con Aldo. Pero esa... O sea, ni modo que no le dé autorización si sale ella también. Y ella... O sea, todos tienen autorización. Dicen, gente, es que lo culero aquí es que están monetizando con la imagen de Molly y con su contenido. Eso es injusto. Es que es a lo que voy. O sea... Yo quisiera que mi canal crezca más. ¿Ok? Yo quisiera que mi canal crezca más. Y yo les doy permiso de que sí, que usen mis videos y todo eso, pero ahora el permiso va a ser que esperen tantito a que no suban las cosas de jalón. Porque luego, les vuelvo a repetir, están subiendo en el mismo momento en que está el stream un video ya. O sea, por ejemplo, ahorita estuviera explicando esto y si no les dijera que no tienen permiso, ya lo estuvieran subiendo. Es a lo que me refiero. Yo quisiera que... que se esperen un poco. Esa es la cuestión. ¡Hola, Javi! Ya está uno. Ay, no mames, que ya subieron un video. Ah, verga. Cristal Molly, a ver. No. Ya lo subieron. No, vete a la verga. No es cierto. ¿Se imaginan? No, no, no. Cristal Molly explicando que no suban videos de ella, ¿no? ¿Se imaginan? No te sientas mal, Molly, linda. Está bien que pongas límites y ya era hora de que pusieras. Está padre que suban clips y recopilaciones, pero ya subir todo el contenido a un canal no oficial, eso ya es abuso de confianza. Así que NTP, si ya no hay cuentas... Ok, Tetoli Clips y esta. Se me ocurre que sí lo hacen con cariño. Siempre pongan un disclaimer a seguir el canal oficial. Pues sí, sí estaría bien. Hola, Buki. Tus editores suben videos después de una semana cristalito criconin. No, por eso ya conseguimos más editores. De hecho, si te metes al canal de Cristal Molly, ya hay videos de justamente que hoy se subió hoy. Se pasan. Cero autocrítica. Solo piensan en ustedes. De verdad que pesetas rabia me dan por culpa de gente atacada como ustedes es que a la comunidad le tiran tanto hate que rabia de verdad. A ver, ¿qué está pasando? No te sientas mal. Tampoco las cuentas se deben hacer las víctimas si al fin y al cabo eres tú. Es tu imagen y tú tienes derecho a lo que voy. Yo les di el permiso pero no se tienen que hacer las víctimas por algo que está mal. De YouTube donde subas los directos completos o al menos los Gameplay completos. Hacemos muchos que nos gustan los videos de más de 1H. Centaya dice quiero hablar. A ver, métete a Discord, Centaya. Métete a Discord. No, es que se pasan. Se pasan. O sea, ¿ya ahora qué pedo? Ya todos están quedando como malas y así. No entiendo. A ver, Centaya, ¿qué quieres decir? Hola. Mira, yo la verdad siempre he tenido esta pelea con las personas porque pues yo fui un editor y sé lo que es editar un video lo que se lleva a tiempo. Ah, claro, sí. Centaya, antes de que sea mi mano derecha como mi asistente, Centaya inició como editor. Fue de los primeros que me ayudaba a subir videos, ¿vale? Sí. Así es. Entonces, ok. Quiero aclarar aquí a la gente que está diciendo, lo suben una semana después, lo suben cinco días después. Gente, o sea, las ediciones llevan tiempo, o sea, se lleva su tiempo y más lo que le meten los efectos, imágenes, memes, todo, o sea, lleva tiempo, gente. O sea, si tenemos más gente es para que haya más movimiento, pero no esperen que al día siguiente salga el video. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a ver a los canales fans que suben todo una hora después, un día después porque no editan nada, o sea, o sea, Nosotros queremos que el contenido... Suben el video como tal y es a lo que nos referimos que ya no hagan eso o que si quieren háganlo, pero después de dos o tres días, ya que pase un lapso porque si no, o sea, de nada sirve que yo le esté pagando a gente para que haga un buen trabajo con edición y que disfruten más el video en general si no se puede hacer porque siempre se quejan de eso de, ay, pero ese ya lo vi y apenas lo suben unas semanas después. Pues sí, porque ya lo vieron en versión sin edición. Ajá, y cuando lo ven en nuestro canal se pierde el hype de todo lo que pasó porque ustedes ya saben que lo vieron y ponen en los comentarios siempre es ya lo vi en tal parte, ya pasó ese stream. Gente, o sea, así es las ediciones y las personas grandes de canales grandes casi no suben videos, o sea, es un video a la semana. Entonces, espero que lo entiendan porque la verdad es algo que siempre he peleado yo y las cuentas fans sí les pedimos que sea tres días después a lo mucho porque de verdad nos están quitando vistas, un chingo de vistas, un chingo de likes, un chingo de suscripciones y afectan, o sea, yo creo que más que apoyan afectan, la verdad, porque Molly ya está en, o sea, ya está más arriba, entonces de verdad. ¿Por qué no mejor hacemos esto? O sea, en vez de subir tanto contenido a YouTube, ¿por qué no mejor lo trasladan a TikTok que es donde yo no tengo? Así es. O sea, ahí sí pueden subir como quieran los pedacitos. Quiero aprovechar aquí para decir que estamos empezando a hacer un canal nuestro propio, oficial para cosas que salgan al momento de que, no sé, del Poppy Playtime ya lo subimos el mismo día, entonces queremos que apoyen este canal porque ese canal va a ser oficial y pues ya, nada más. Sí, vamos a tener dos canales en el que se suben las versiones editadas y en el que se suben las versiones así sin editar completos, o sea, pedazos. ¿Cómo se llama ese canal? Crystal Molly TV. TV. ¿Travesti? Sí, travesti. Ok, aquí tenemos el de Crystal Molly TV. Este va a ser un nuevo canal en donde se están subiendo literal los videos completos, o sea, todo el stream, ¿vale? Este canal, para los que quieran ver el stream completo sin editar, aquí están los videos completos, ¿vale? Ahora vamos a hacer eso. Los que gusten ver el video editado va a ser en Crystal Molly. Es anormal. Esta, esta cuenta, que es la que pasó Centaya, que es oficial, ahí está el link, ya lo puso Centaya, Crystal Molly TV. Esa cuenta es la que va a ser donde se van a subir todos los videos. Las otras cuentas de YouTube, les recomiendo que mejor todo ese contenido que tienen lo trasladen a TikTok. De verdad, me ayudarían muchísimo si lo trasladan a TikTok y no pasa nada. De verdad, no pasa nada. No, o sea, yo TikTok ni tengo. Ajá, Dimash. Y bueno, y aquí en toda la gente que estén presentes, me das autorización de que si alguna cuenta se pasa de verga y sube algo, me dejas tumbarle el video. A partir de hoy, sí. Ya está autorizado que si una cuenta sube algo que está pasando en el mismo, en este mismo momento o un día por lo menos, se le tire ya por copyright porque si no está bien, les voy, en YouTube, perdón, en TikTok sí pueden subirlo, es más, pueden subir esto que estoy diciendo ahorita mismo. No pasa nada. Pero en YouTube no, por favor, porque si queremos tratar de tener presencia en YouTube. O sea, literal, creo que en todas las redes estamos grandes. O sea, ya tenemos mucha gente aquí, mucha gente en Insta, mucha gente en Twitter y la única que nos cuesta mucho trabajo crecer de verdad es en... en YouTube. No podemos, o sea, nos quedamos estancadísimos en YouTube. O sea, no sabemos cómo hacerle para crecer. Pero igual el de Crystal Molly updates de Twitter no tengo ningún problema con que esté subiendo todas las cositas y de que Molly hace esto. De hecho, esa cuenta es el claro ejemplo de cómo debería de ser. O sea, de verdad, sube todo increíble esa de Twitter. Hasta yo me quedo pasmada de todo lo que hace. De verdad. Pero bueno, esa es la cuestión. Lo tenía aquí atorado todo. Es que yo no sé explicarme. La verdad. Sí, no te preocupes. Y me dicen los mods que necesitamos más mods. Sí, eso también. Ahora vamos a hacer currículum vitae de moderadores. Eso también es otra cosa. Vamos a hacer un currículumcito así que pueden dar así mucha lástima. Yo soy este... Llevo aquí mucho tiempo, me gustaría apoyarte y creo que voy a comenzar a pagarle a los moderadores. Eso también es otra cosa. Honestamente, yo a los moderadores a veces les pago con algunas cosas que me piden en League of Legends o cosas así. Por ejemplo, Osmar luego me dice oye, me regalas esto y yo le regalo o a otras personas en talla de que oye, antes me das un codillito y ya yo se lo daba. Entonces, o se lo robaba la perra o perrito ruso también que está siempre aquí. Entonces, vamos a comenzar ya a pagarle a los moderadores porque ellos me dicen que lo hacen con gusto. Yo se los agradezco, pero igual es estar aquí todo el tiempo, o sea, es cansado. De verdad, debe ser cansado estar viendo todo el stream y estar, aparte de no nada más disfrutar el stream y ver qué está pasando, también el estar pendiente de que la gente no esté peleando. Eso es otra cosa. Si cada vez crecemos más, de verdad, estoy muy feliz que cada vez somos más comunidad. ¡Hola, comunidad! Pero, entre más gente es, es más difícil pues controlarla. Esa es la cuestión. Bueno, ya última cosa para decir nada más. Espero que la gente entienda que ya no le tiren caca a los editores, por favor, porque eso se lleva tiempo, es trabajo y que los respeten nada más. Les pido eso a la gente, por favor, que los respeten y nada más. Muchas gracias. Pues ya termina el modo serio. Respeto, amistades, amigo. Ahora sí, si quien quiere mandar 50 suscripciones es libre. ¡Gracias por ver!